Muy buenas a todos y tal, estamos aquí un nuevo vídeo de el señor Dragon Ball Project Multi Vamos a jugar con Zamasu el día de hoy, que tenía bastantes ganas, estaba aquí asustado porque no sabía si me iba a dejar pillarlo o no Porque se supone que no lo tengo desbloqueado, pero te lo dejan probar, como visteis ahí Así que vamos a darle cañita con Zamasu a ver que tal está, es un tanque, al igual que Vegetta es un tanque, es un bicho de aguantar bastante Así que, no sé, la verdad que me está emocionando mucho este juego, es una beta y la beta está guapísima El juego final va a ser una auténtica barbaridad, o sea, tengo muchas ganas de verdad de que salga el juego final Fijaros la calidad en la que se ve, o sea, es decir, tiene unos gráficos y unas animaciones que es una auténtica barbaridad, ¿sabes? Que es lo que yo le echaba en cara, por ejemplo, al Jump Assemble, que es muy cutre Pero este juego no, este juego tiene muy buenos gráficos, como el Unite, ¿sabes? El Unite también tiene muy buenos gráficos, solo que diría que este incluso es mejor porque las animaciones que tiene son una locura Vamos allá, vamos con Zamasu A ver que tal está Estoy probando todos los personajes, ¿vale? Así de primeras, y ya sabéis que podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis Y activar la campana para no operar en un solo vídeo Dejadme en los comentarios que os parece este juego, que estoy grabando un montón de vídeos y tendréis, pues bueno, yo que sé, quiero grabar vídeos, pues Igual para que tengáis para tres meses, fuera bromas Ataco, más o menos desde lejos, ataca esto Más o menos desde lejos O sea, no es exactamente a mele, mele, mele Vale Hacemos un corte así, perfecto Eh, eh, eh Cooler Hay que ir a por Goku, que es el DPS, el otro es el tanque ¡Toma! ¿Qué pasó, Goku? ¡Pum! ¿No lo llevo yo? No lo llevo yo Nice Eh, ahí viene el Zeno Hay que ir con el Zeno Vamos Voy a pillar la ulti y voy a aprovechar que la tengo Vale, empujo con esto, mira, qué guapo Fuera, también, es que te saco un montón de niveles, nivel 3 O sea, eres nivel 3 tú Fíjate de ahí, fíjate de ahí Estás muerto Acaba de venir Nappa La nave esa es que apareció Nappa Que sale aquí abajo Vale, fuera Goku Y ahora tengo que ir a defender la torre Que va este cabrón a aprovechar, atacar Tengo que ir a defender al dios de la destrucción Que va a estar paralizado por Zeno Malo mucho el ataque ese que tiene Porque se empuja así y tal y ya está Fuera, muerto Ya está, perfecto Bam Nice Vale Vamos a llevarnos esto por aquí Vale Ojo Cómo mola el ataque Es que la animación de los ataques cuando Es una cosa que también le falta al Unite Esto está muy currado La animación de los ataques cuando los evolucionas Cuando subes de nivel Cambia Es otra animación Me queda igual que vayamos a probar o no Lo que tenemos que hacer es acabar Con esto Toma Fuera también Cooler fuera también Madero de dios el Zamasu, chaval Cómo está Este se va fuera Cien por cien Ahí está Este se va fuera Que sí, que mucho Kaioken Pero te saco dos niveles, tío Que no seas varas Bien sabido que el Goku Normalito No puede con Zamasu Zamasu es más fuerte O sea, ahora sí Pero el Goku este que hay aquí Es el El que se pelea contra Freezer Es Namek, ¿sabes? No tiene nada que ver Podemos hacernos esto Aunque tiren a esa torre Un poco Nuestro bueno Vamos Vamos a ver lo que se viene Aquí Ya está, fuera Vale Vamos a ir con el Zeno A pushear esto Corre El Goku ha ido tan rápido De verdad No Nos ha empujado fuera Vale Me da igual Me ha aparecido Jaco No podemos dejar a Goku levear Bueno, de todas formas En Super Saiyan Vamos, jodios Ahí viene el Zeno Si no tiene nadie Va a pushear Da igual Ahí está, buena Perfecto Vamos a ir a por Jaco Yo creo A por Jaco Ya está Madre de lo que pega esto Casi pero no, bro Madre de Dios Pues mirad esto Qué locura No me jodas Que me va a robar Buenísimo Bum Escucha Lo que pega esto Mirad esto Que barbaridad Lo que pega esto Lo que pega esto Madre Madre Mirad el área What the fuck El área Esto son los ataques evolucionados Sabes Es que lo que cambia el personaje Con los ataques evolucionados Es una auténtica locura Los ataques Las animaciones Todo cambia Vamos para allá Otro menos Buena Fuera Bueno Ahí viene el Zeno Hay que defender Voy a pillarme esto de aquí Ahí está Salen 12 Lozaru Ribrian Fuera Es que salen los Zaro Salen los Zaro Hay que venir los Zaro Y ya está Aunque nos tire una torre Renta más los Zaro Yo creo Voy a dar a este de aquí arriba ¿Y este aquí? Esquivo Y te parto la cara Me da igual Tengo mucha vida Voy a pegarle con esto A full Muerto buena No me lo robes Ahí está Bien Perfecto Una 18 ¿Qué pasó Trunks? Madre de Dios El rango de esto Chaval ¿Qué pasó Trunks? El rango de esto Tú Voy a hacerme esto Y voy a pusear Fijaros El buffo que tengo Lo que pego Lo que aguanto Gracias al Zaro Vamos allá Ya hemos ganado Ya está ¡Gigi! Madre del señor ¡Qué barbaridad! ¡Qué maldita barbaridad! Lo que pegamos Y lo que aguantamos El Zamasu Me ha gustado mucho Sinceramente Me ha gustado mucho Zamasu Zamasu me ha gustado mucho Sinceramente Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Voy a darle like A 18 Que va conmigo ¿Sabes? Así que le voy a dar like 15 kills 3 resistencias Nada mal La verdad Y en daño Bueno No ha hecho tanto daño Como otros Pero sí que No sé Me ha gustado Me ha gustado Me mola Me mola Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós